La Sala del Artesonado del Centro Cultural Las Claras de Plasencia fue el magnífico marco que acogió la presentación del libro La Iglesia de San Blas de Oliva de Plasencia, volumen escrito por Federico Carrero Plaza. El acto estuvo a cargo de la Asociación Cultural Placentina, Pedro de Trejo, que sirvió como anfitrión de este momento tan especial para el autor, que también a su vez es asociado de Pedro de Trejo. Para abrir el turno de intervenciones lo hizo como no podía ser de otra forma el presidente de la Asociación Cultural, Francisco Valverde, quien escribió una semblanza de la dilatada e intensa vida del autor. Todos sabemos que se ha enriquecido siempre por el esfuerzo, el estudio y el trabajo. Él es militar de carrera, general de brigada de artillería, él es docente, ha dado clases en la universidad, es un hombre inquieto en el tema cultural, ha trabajado muchos temas y hemos tenido la suerte de que en estos últimos años se ha dedicado de manera especial, como hemos dicho, a rescatar documentos, a escribir historias y a dejar un buen legado sobre esa entrañable localidad que tenemos a tiro de piedra de presencia, que es la Oliva. De toda esa curiosidad e investigación en los documentos antiguos, Federico Carrero ha conseguido sus frutos, uno de ellos, este libro. Pero no se dejen engañar por el título, la Iglesia de San Blas de Oliva de Plasencia. No se trata de una guía de este templo, que también lo describe de forma magistral. Es el título, la excusa para realizar este tributo a la historia del pequeño pueblo cacereño de la Oliva de Plasencia. La presentación de la obra la realizó el historiador Jesús Manuel López, que hacía referencia a esta excusa. El espíritu que tiene por la Oliva, pues continuamente ahí aparece su conocimiento y su vivencia de todo lo que él nos va relatando. Porque claro, la disculpa es la Iglesia, pero la Iglesia, como todo arte sacro, tiene connotaciones sociológicas, connotaciones económicas, connotaciones culturales, y eso es lo que va llenando el corpus de lo que allí aparece, porque de lo contrario sería algo frío. Entonces, también en este caso, vemos a un hombre riguroso, pero al mismo tiempo muy devoto. Ahí se ve también que es un cristiano y practicante. Yo no lo sé, ni se lo he preguntado, pero yo lo presumo. Y cuando estamos hablando de la iconografía, pues a veces hay un exceso, hay un exceso de análisis iconográfico en esa parte devocional que él tiene y que él vive. Un libro en el que queda plasmada de una u otra forma la historia de Oliva. Federico Carrero recordaba una restauración hecha en la Iglesia, con especial esfuerzo y sin recursos, pero con mucha ilusión. Están tratando de restaurar en todo lo posible el interior del templo. Unas con mayor, otras con peor fortuna, pero el intento ha sido importante y se ha hecho prácticamente sin medios. Ahí yo tengo que hacer referencia, necesariamente, a una serie de señoras de la Oliva que estuvieron durante meses siguiendo las instrucciones de una persona un poco más entendida para lo que se ha hecho hacerlo con mano de obra gratuita. Es decir, se han hecho dorados por personas que jamás habían planteado lo que era una operación de dorar. Federico Carrero, como investigador histórico, sabe de la importancia de los documentos para el conocimiento de las generaciones y así lo manifestó a los asistentes. Le oí decir a Julián Marías, posiblemente el más destacado pensador de la segunda mitad del siglo XX, que animaba a todo el que pudiera hacerlo a poner por escrito aquellos eventos que de alguna manera le parecieran de algún interés o importancia. Porque, al final, de lo que no queda un rastro, de lo que no queda un testimonio y, sobre todo, un testimonio de alguna manera orgánico, armonioso, sobre un determinado aspecto, viene a resultar como si no hubiera ocurrido nunca. Y para que la historia de su pueblo no se pierda y sirva para que otros la descubran e investiguen, aquí está el libro de La Oliva de Plasencia.